Hola, un saludo para todos los amigos y amigas de la bisutería. En este video, en esta oportunidad, les queremos hacer una guía sobre cuáles son los hilos más comerciales en nuestro mercado. Los hilos para hacer pulseras más comerciales usualmente son denominados como por nacionalidades. Vienen muchas, usualmente clientas, preguntando por hilo chino, hilo coreano, hilo taiwanés, hilo japonés. Una cantidad de denominaciones y países que a veces pensamos, vamos a necesitar un mapamundi a la hora de ir a comprar hilos para hacer pulseras. Pero esto lo podemos simplificar mucho más. ¿Cómo? Acá les vamos a hacer una guía para que ustedes puedan comprender cuáles son las diferencias entre estos hilos. Acá tenemos, primero que todo, el hilo chino. Un hilo, este lo denominan hilo chino, vienen y preguntan por hilo chino. Este es hilo chino sin alma 0.6. Ese tema de que si el hilo tiene alma o no tiene alma va a ser tratado en un próximo video para que estén pendientes, por favor. Bueno, este hilo 0.6 es un hilo delgado que no tiene alma, como ya lo mencioné. Y que es lo bueno, que este hilo se puede ensartar fácilmente con la mostacilla checa. Cuando cogemos este hilo y lo quemamos bien en la puntica podemos ensartar las mostacillas. Las mostacillas, para quienes conocen, es el producto checo, el más famoso, el más utilizado y son muy pequeñas. Ellas miden alrededor de un milímetro en su orificio. Mire cómo la ensarté fácil. Ya previamente habíamos pasado todas estas. Pasan muy fácil y se pueden hacer pulseritas delicadas muy bonitas, como esta. Ya después tenemos el hilo llamado coreano, que la mayoría de gente lo denomina así, coreano. Este tiene un calibre aproximado de 0.8. 0.8 milímetros. Cuando este hilo lo quemamos bien ya podemos ensartar en él la Shakira checa número 8. Tenemos mostacilla checa número 10, la más pequeña, que pasa por el hilo chino 0.6. El 0.8 para ensartar Shakiras. Y ahora les vamos a enseñar el último de los hilos, que es el hilo de un milímetro. Este hilo de un milímetro también es llamado en ocasiones hilo italiano. Este hilo es muy utilizado en pulseras masculinas y nos va a servir para ensartar Shakirones checos. Acá tenemos el ejemplo. Ya fue ensartado el Shakirón checo número 6. Entonces les estamos dando un referente adicional a nuestros clientes o en general a las personas que trabajan en la bisutería, que es el hilo de determinado calibre para que se utiliza. Y mejor, para que no nos enredemos, denominarlo por su calibre. 0.6, 0.8 y calibre 1. Así podremos estandarizar y entender mejor este tema de la bisutería y hacerlo más sencillo. Muchas gracias a todas las personas que ven estos videos, que nos siguen en nuestro perfil de Instagram y vamos a estar generando unas nuevas guías, unos nuevos videos tutoriales, aparte de nuestras clases en vivo, que son transmitidas todos los viernes a las 3 de la tarde. Les vamos a seguir presentando estos pequeños videos, intentando darles algunos tips o información adicional para que puedan trabajar este tema de la bisutería de una forma más fácil. Muchas gracias.